Mientras recorres la vida Nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, paz Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Madre, madre Me encantan los consagrados Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca a tu mano Al que por ti no está Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros los seguirán Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Música 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 Música